Vamos a ir a Radio Vivo Vivo a esta hora y conversamos con Nivaldo Mochati porque hay viaje de parlamentarios chilenos, llegan a Ecuador con harta expectativa a ver de qué van a conversar con todos los papeles y trámites en la Haya, ya en curso, ¿no Nivaldo? Hola, sí, ¿cómo estás? Buenos días. Muy importante la visita de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado chilena presidida por Hernán Alraín, que hoy día está en Ecuador, va a ser recibida por el presidente Correa. Se van a tratar temas bilaterales, pero, y lo dicen todos, se va a tratar también la demanda por límites marítimos presentada por Perú ante la Haya. Recordemos, Perú está reclamando 35.000 kilómetros cuadrados de mar. ¿Y qué es lo relevante? Que aquí hay dos tratados que está invocando Chile, el tratado de 1952 y el otro el de 1954, que a juicio de Chile define los límites marítimos. Bueno, esos tratados también fueron firmados por Ecuador, ¿vale? Es decir, incluyan a los tres. Y, por lo tanto, ahí tiene Chile, por así decirlo, un respaldo de que Ecuador también quiere resguardar lo que son los actuales tratados marítimos que no se pongan en duda. Ahora, hay un punto muy relevante. El Tribunal Internacional invitó, esa es la palabra, invitó a Ecuador a pronunciarse en la Haya sobre los límites. Ecuador no ha resuelto si va a pronunciarse o no. ¿Por qué? Porque en paralelo Ecuador está negociando con Perú. De hecho, mañana, por ejemplo, el canciller peruano va a estar de visita en Quito para reunirse con el canciller ecuatoriano. Y Ecuador ha definido, ha publicado un mapa con límites marítimos y en el fondo está esperando de que Perú lo avale. Y con eso, lo más probable es que Ecuador, si es que bilateralmente consigue de Perú las garantías de que el límite marítimo va a ser respetado. El actual, que es el que tiene Chile con Perú, el de los paralelos, probablemente Ecuador no vaya a la Haya a testificar testimonio que sería favorable a la causa chilena. Eso está en veremos. ¿Qué es lo que ha dicho el canciller ecuatoriano, Patiño, Ricardo Patiño? Ha dicho que quiere que la situación entre Perú y Chile se resuelva. Que el Tribunal de la Haya emita una sentencia justa que va a ser aceptada por todos. Ecuador va a mantener altísimos niveles de prudencia en relación a este litigio pero que sin embargo va a defender su postura respecto a la frontera marítima con Perú. Ahora, esa última frase que Chile podría decir ah, bueno, entonces va a defender la postura que nos conviene a nosotros en la Haya no es necesariamente así porque puede defender la postura ecuatoriana. Ecuador la puede defender no en el Tribunal de la Haya sino a nivel bilateral con Perú. Ecuador está siendo tentado, entre comillas, por los dos países, por Chile y Perú y aquí hay que señalar de que probablemente Lima se adelantó a nuestro país con una misión diplomática muy inteligente. Recordemos que ellos tuvieron una guerra, Perú y Ecuador hace no tanto. Las situaciones han mejorado muchísimo por la labor diplomática peruana. ¿Qué va a hacer Ecuador? Es una incógnita pero es muy relevante esta visita que realiza la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado chilena a Quito. Se dice que después de la visita mañana del canciller peruano probablemente el miércoles el canciller chileno también vaya a Ecuador. Y hay un elemento favorable para nuestro país en relación a Ecuador. Ha habido contento por parte del gobierno ecuatoriano por la suscripción o la aprobación por parte del Senado chileno la ratificación del tratado consultivo de la UNASUR. El gobierno ecuatoriano está fuertemente comprometido con la UNASUR. El hecho de que el Senado chileno haya votado favorablemente también es un punto a favor nuestro. A ver si logramos entonces revisar esta semana ya resultados con una declaración explícita del gobierno ecuatoriano de asistir a esta solicitud de la AIA. Muchas gracias, Enibaldo, que estés muy bien. Tú también.